Punto por Punto Gracias por estar con nosotros en Punto de las Noticias esta tarde de miércoles 19 de julio. Vámonos con la información más importante de este día. Asume la dirigencia estatal del Partido Encuentro Social, José Luis Borbolla, se deslinda del expresidente del Congreso, Francisco Moreno. Esta es la información. Y estamos en un proceso de renovación de nuestros cuadros dirigentes en todo el país. Tengo que decirlo porque. Podría parecer que hay un tema exclusivo de Morelos, si no es así. El día de mañana estoy en Colima haciendo lo propio en una reunión como esta. Y bueno, la Comisión Política Nacional del Partido Encuentro Social determinó designar a José Luis Borbolla como el presidente del partido directivo a nivel estatal de Encuentro Social. Y a nuestra compañera Marisela, fundadora del partido, como secretaria general del partido aquí en el estado de Morelos. También nos están acompañando nuestro diputado local, el diputado Efraín, el secretario general del partido que ahora va a pasar a formar parte del mismo proyecto político dentro de la fundación. Dieron último adiós a Irma Camacho, la presidenta municipal de Temisco. El Cabildo prepara una terna para interinato. Vamos con el Mundo Salgado que nos tiene más detalles. Tras la muerte de Irma Camacho, presidenta municipal de Temisco, en el ayuntamiento, se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente la tarde de este miércoles, en donde, de acuerdo con los integrantes del Cabildo, guardarán luto tres días. Posterior a ello, mandarán una terna al gobierno del estado, la cual será turnada al Congreso de la Entidad, con la finalidad de que los diputados designen a quien será el nuevo alcalde de Temisco. Edwin Brito, diputado del Congreso de la Entidad, señaló que este trámite se tiene que realizar en los próximos 15 días, además de que señaló que por equidad de género, la nueva alcaldesa tiene que ser mujer. Si recuerdo bien del procedimiento para la sustitución, al ser la presidenta suplente, se tiene que solicitar a través del Cabildo al Ejecutivo que envíe una terna al Congreso para que nosotros podamos votar la misma y pueda entrar en funciones. Y, haciendo unas precisiones muy importantes, tiene que ser evidentemente una mujer quien ocupa este puesto. El arresto de 24 horas se impondrá en Yautepec a automovilistas que manejen alcoholizados. Así anunció hoy el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez las medidas para disminuir accidentes. Tenemos un índice más o menos de 25 a 30 accidentes que han terminado en decesos. La gran mayoría son jóvenes, principalmente manejando en estado de ebriedad y otro manejando en estado de ebriedad y también motos sin casco. Así es de que las medidas tomadas a grandes rasgos es una. Vamos a actuar con el comandante Mosqueda, encargado de seguridad pública del municipio de Yautepec. Rufino, encargado de tránsito aquí en Yautepec. Pero más allá de esto, vamos a aplicar una multa considerable que no vaya a perjudicar al bolsillo de los yautepequenses y de los que por aquí transiten. Y lo que sí voy a hacer muy severo es que toda la persona que agarremos en estado de ebriedad, aparte de su multa, tendrá que cumplir 24 horas de arresto, sea quien sea, así sea yo propio, un familiar mío, un regidor mío, un trabajador mío, tendrán todos que aplicar o cumplir con esas 24 horas de arresto. Deben tomarse medidas urgentes para evitar tragedias como la del socavón en Paso Express, indicó la diputada federal Lucía Mesa durante la sesión de la diputación permanente en el Senado, en donde presentó un punto de acuerdo. Miércoles, donde de alguna manera ya hemos tenido pláticas con los diputados federales de Morelos para integrar una comisión plural y precisamente se le dé seguimiento a todo el proceso desde la contratación, licitación y todo lo que ha tenido que ver con respecto a la obra que está muy mal construida porque de alguna manera pues hoy vemos lamentablemente tuvo que pasar una desgracia para que la SCT entendiera que no era un tema menor el hecho de que se hicieran responsables. Creo que hoy es momento de que apliquen precisamente estas fianzas que tienen de vicios ocultos para reparar principalmente el daño a las familias. No se van a reponer las vidas humanas, sin embargo la gente merece justicia, este acto no se puede quedar impune y nosotros desde la Diputación Federal pues le estaremos dando seguimiento al tema con los diputados federales de Morelos. Atiendo, no bateo ni batearé los problemas de Cuauhtla como exalcaldes han sugerido, afirma Raúl Tadeo Nava. El presidente municipal de un periodo que no quiero decir porque es amigo perredista, bueno era perredista, no quiero decir el periodo, me dice ¿por qué no bateas los problemas? ¿por qué no los pasas a la siguiente? Es muy malo tu jurídico, le dije no es que sea muy malo mi jurídico, es que tú hiciste chingaderas cabrón, entonces tú fuiste quien dejó todo esto y qué bueno que hoy la corte te pueda mandar a traer y qué bueno que todo eso que me bateaste y todo eso que mandaste, que eso que no pagaste, que endeudaste y que hiciste ojalá la corte y la justicia te mande a traer. Hasta el Tribunal Superior de Justicia tiene temor a la delincuencia, gasta magistrada presidenta 200 mil pesos en prevención para estas vacaciones y la critican. Sí, así es, la verdad desconocemos el porqué ya que pues no hay acercamiento y sí efectivamente se contrató una empresa para la vigilancia del interior de los inmuebles, pero no tenemos conocimiento, nada más se presentaron y punto. Pues sí, se nos hace incongruente, pero como les repito, nosotros ya fuimos ante la autoridad correspondiente y pues ahí es donde tiene que pagarse lo que lo sabemos de las Comisiones Generales de Trabajo. En nombre de Alérez Lagunas y del mío propio, muchas gracias.